A veces, un nuevo camino se abre ante ti. Tienes que romper con tu vida anterior. Aunque tengas miedo. Aunque creas que no es para ti. Y pase lo que pase. Aunque en ese instante creas que tu mundo se ha detenido, acabarás encontrando... Algo en que creer. Segunda temporada en Movistar Series Manía.